Reporte 100 Es un momento de luto nacional Es un momento de tristeza nacional Más allá del PAN, mi estimado Juan Carlos Lo que pasó no es cosa menor No es una derrota solamente De la oposición, que sí lo es Sino que es Una derrota para los mexicanos Incluso para los que votaron por ella Incluso para los que están festejando Incluso para los que suben memes Y que dicen volvió a ganar López Obrador A ellos mismos les va a perjudicar Porque le están cediendo Está supeditando un poder a otro poder Es decir, en unos años va a ganar Otro partido político, el PAN O Movimiento Ciudadano Y va a tener poder sobre el Poder Judicial Va a haber dependencia De los jueces sobre el gobierno Eso que están festejando Lo que van a tener claros es una explicación Por qué un juez Es compadre de un criminal O de un narcotraficante O por qué hace lo que le dice Exactamente el Poder Ejecutivo Y no lo que dice la ley Sí Es un momento de tristeza nacional Lo que está sucediendo No es cosa menor Es un retroceso impresionante Para nuestro sistema republicano Aquellos mismos Porque yo nunca me había escuchado Mi Juan Carlos Que decía Que México se va a volver Como Venezuela Al contrario Con mis amigos Decía Esto no va a pasar ¿Por qué? Porque tenemos división de poderes Porque tenemos instituciones fuertes Ya no sé qué decirte Hoy en día Juan Carlos Con lo que está sucediendo Con esta obsesión De gobernar Sin contrapesos Y sin equilibrios Un espectáculo Que vimos hace Un día De un gobierno A que aplasta Que persigue Que emite órdenes De aprehensión A los opositores Con el objetivo De gobernar Sin el más mínimo Equilibrio En este país Es bastante peligroso Si Hay opositores Que pueden ser presionados Perseguidos Amenazados Es porque tienen cola Gildardo ¿O cómo explicas Lo de los yunes? Es correcto Es Es vergonzoso Es un Sinvergüenza Yunes Por decirlo menos Es un traidor Por decirlo Por decirlo menos Esa persona Ya fue Expulsada Del partido De opción nacional Como serán expulsados Aquellos diputados Locales Que voten A favor De esta reforma Cuando llegue A cada uno De los estados Y los congresos Locales Esto no puede suceder Evidentemente Es una traición Y Y quiero decirte algo Con un sistema Con un régimen Lo que estamos viendo Con Morena Es un régimen Político Es un sistema Político Es el sistema Político Típico Setentero Aplastante Dueño De todos Los poderes Del estado Y Va a haber Más traiciones Eso es lo que Tenemos que prever Porque El arrepentirse Al poder Es muy atractivo Es muy sexy Unos Porque tienen cola Y otros Porque tienen La ambición De ganar Por la vía fácil Esto puede suceder Ya nos ha sucedido Muchas veces Juan Carlos Pero el partido Opción Nacional Es mucho más Grande que Yunes Y México Es más grande Que los caprichos De Andrés Manuel López Obrador Yo siempre le he dicho Que esta reforma Más allá De los mexicanos Políticamente A quien más le perjudice Es a Claudia Sheinbaum Lo que estamos viendo Es que le está Imponiendo López Obrador Las condiciones Del próximo gobierno A Claudia Sheinbaum Ella tendrá que lidiar Con un gobierno En llamas Porque estamos viendo No a los panistas Ni no a los emesistas Ni no a los periodistas Lo que estamos viendo Es a jóvenes Estudiantes De las escuelas De derecho En todo el país Particularmente En la ciudad De México Saliendo Enojados Y que no son panistas Pero salen a mentarle La madre A los morenistas Y obviamente A los traidores Porque ellos van a ser Los perjudicados Pero va a ser Perjudicada Claudia Sheinbaum Porque ya estamos viendo Un deseo De instalar Un maximato Como lo vimos Allá en 1928 Con Portecil Y Pastor Ortiz Rubio Y con Adelardo Le Rodríguez Porque tiene Ahora le están Imponiendo Al hijo De López Obrador Como secretario general De Morena Para tener vigilada A Claudia Sheinbaum Ya dejen Por favor Morenistas Gobernar A Claudia Sheinbaum Esto La verdad es que Hasta a ellos mismos Les perjudica bastante Sí Gildardo Y a nivel local A nivel estatal Mañana Presenta el gobernador El tercer informe De gobierno La mitad del camino Que Bueno Son bien poquitos Diputados de oposición No tienen mucho Mucho margen de maniobra En el Congreso Pero cuando menos Tienen voz Para expresar Sus puntos de vista Que es Que cómo está viendo Acción Nacional El PAN Esta administración estatal Mira El PAN Es oposición Desde la residuría Desde las diputaciones Que tengamos Desde los 71 diputados Federales Desde los 20 y tantos Senadores No es aritmético Esto Mi estimado Juan Carlos Si la política Fuera aritmética Los matemáticos Y los físicos Gobernaran Estos países Nosotros somos oposición No importa si sea uno No importa si seamos Poquitos O si seamos muchos Tenemos Somos antisistema Hemos ido Más tiempo Desde 1939 Para acá Más tiempo oposición Que gobierno A ver Vamos a hacer oposición Mañana en el Congreso Por el tema De la Reforma Electoral Y somos oposición Ante Un gobierno Del estado Y ante los ayuntamientos Que están Por ingresar Y tú lo vas a notar ¿Qué estamos viendo Del gobierno del estado? Pues tenemos un gobernador Muy amigo del presidente Es decir Viene el presidente A cada rato aquí Y levanta la mano Y en la misma tesitura Viene con Claudia Sheinbaum Y le dice Y la obliga Compromete a hacer A O compromete a hacer B Pero no vemos Esas relaciones De amistad No las vemos reflejadas En pavimento No las vemos reflejadas En hospitales No las vemos reflejadas En beneficios Para los ciudadanos Tenemos a los pobres alcaldes Arrastrándose con sus propias Uñas Tenemos un serio problema Con el tema de la violencia Los onoreces Vivimos con miedo Es decir Si podemos transitar En nuestras carreteras Y si podemos ir A nuestros ranchos Pero los ranchos Puedes ir Si les pides permiso A los narcotraficantes Y si puedes transitar Por la carretera Siempre y cuando sea de día Y no hayas En un carro ostentoso Aunque te lo hayas ganado Con tus propios Ingresos Bien habidos Sí Obviamente Se le aplaude El gobernador Que haya un buen Presupuesto para la venta Pero no es suficiente Lo que está sucediendo En Sonora Con municipios Atemorizados Y nadie puede Invertir Como también lo dijeron Organismos internacionales Estimado Juan Carlos No lo dice el PAN Lo dijo El embajador De Acá a Canadá Y lo dijo También el embajador De Estados Unidos Y lo dicen Organismos financieros Y de derechos humanos Internacionales Que es perjudicial Y esto va a desacelerar La inversión En estos estados Y en estos países Más allá de la violencia Con esta reforma Que Pues Le quita la independencia Al poder judicial Es que vemos Con un gobernador Pues un gobernador Político Es decir No persigue A los opositores Y Pues no se lo deberíamos De aplaudir Pero si Es un hecho Es decir Es respetuoso De la oposición Pero también Te tengo que decir Que no vemos Grandes beneficios No los persigue Se los lleva Morena Se los lleva Morena ¿Qué tan firmes Están Alejandra López Noriega Y Guasapraca El diputado de San Luis Río Colorado ¿Van a estar firmes En el PAN O Pudiera haber riesgo De que se los lleven A Morena Bueno De Alejandra López Noriega Se ha dicho mucho Que no tarda En irse a Morena Pues independientemente De lo que se ha dicho Eso es un tema De día Yo tengo mucha Comunicación Con ella La tuve anoche Antier Estuvo en Guasapraca Ya tienes listo Su posicionamiento En contra Y se van a mantener firmes Como los regidores Se van a seguir Manteniendo firmes En cada uno De los municipios No importa Si sean uno o dos Van a ser Los opositores Y los representantes De esos ciudadanos Que no quieren votar Por este sistema Tan podrido Que es Morena Así lo vamos a hacer Pero independientemente De eso Lo que tenemos que ver Es que MC PAN PRI Y la diputada Del PRD Juntos No podemos Aritméticamente Contra Morena Ellos van a hacer Lo que les diga El gobernador Y van a hacer Lo que les diga El presidente Lo que esperamos Como es Claudia Sheinbaum Que no hagan Lo que les diga Claudia Sheinbaum Que lo que estamos Viendo ahorita Con esto Esta reforma Nunca 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 Vamos a sostener Que no se necesita Una reforma judicial No, claro Que se necesita Una reforma judicial No hay acceso Son los ricos Los que accesan A un buen sistema Judicial Es lento No ataca La impunidad Ni la corrupción Pero lo que estamos Viendo En esta reforma Por la cual Me estás entrevistando Generosamente Me dijo Juan Carlos No estamos Esta reforma No está atacando Nada de eso Lo que está viendo Nada más Es una reforma laboral Cómo se deciden Ahora los jueces Quita a unos Para poner a otros Es decir Aquel abogado De bien Que está estudiando No va Y dice Oye pues ahora Voy a aspirar A ser electo No, porque todos Los sistemas Todos los sitios Los tiene Morena Lo que tiene Es que es Es Generar una Genoflexión Por Morena Para poder ser juez O con un narcotraficante O con un criminal Es ese tipo de país Que viene Y nosotros vamos A hacer oposición No importa si somos Uno 10, 100, 300 El PAN está más firme Con la cabeza en alto Y los ciudadanos lo van a ver Muy bien Gildardo Real Presidente del PAN Muchas gracias De la agradección soy yo Cuídate mucho Hasta pronto Reporte 100